Hace 16 años, el día que tú naciste, todo cambió. ¿Quién es esta niña? Pero hay muchos fantasmas del pasado. Estoy buscando a mi madre. ¿Por qué? Hay un león en mi habitación. ¿Un león? ¡Qué guapo! Te voy a convertir en la niña más rica y poderosa de este país. ¿Sabes? No puedo sentirlo. ¡No puedo sentirlo! No noto nada. No, no puedo sentirlo. No puedo sentirlo. Adiós. Gracias por ver el video.